De igual modo, corroboramos esta actuación en las elecciones de Bolivia en 2019, en donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Las elecciones del domingo pasado en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país y creó un entorno internacional de confrontación. La Secretaría General de la OEA no está para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando esa organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Ayer se cumplió un año de las elecciones de Bolivia en las que Evo Morales resultó ganador. A un año, el MAS fue ratificado y Luis Arce fue electo presidente en una jornada electoral pacífica y democrática. Ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral y han llevado a la organización a un choque con la realidad democrática que vivimos hoy en día en la región. México, en apego a su sólida tradición multilateralista y a sus principios constitucionales de política exterior, seguirá promoviendo el diálogo y la diplomacia como la mejor manera de buscar soluciones comunes y consensadas. Así lo hemos hecho al frente de la CELAC, por lo que agradecemos profundamente el voto de confianza de todos los países latinoamericanos y caribeños para seguir encabezándola el próximo año. Reiteramos el llamado de México para privilegiar la democracia y la unidad de los pueblos de América. Muchas gracias.